Los años son perversos Con la gente más querida Le cayeron a mi abuelo Y se lo llevaron enseguida No pude disfrutar Estaba niño todavía Y así fue con mi abuela Se marchó al siguiente día Los años no perdonan Ni siquiera un segundo Le caen a las personas Que yo he querido mucho Le caen a las personas Que yo he querido mucho Por ejemplo, vi a mi madre jovencita Y hoy en día es una viejita Que los años la alcanzaron Por ejemplo, vi a mi madre jovencita Y hoy en día es una viejita Que los años la alcanzaron Y sin embargo me levanto tempranito Para robarle madrugadas a los años Sin embargo me levanto tempranito Para robarle madrugadas a los años Pero que va, siguen llegando Y yo me siento jovencito Pero que va, siguen llegando Indexorable y sin permiso Eso Ernesto Soho Mi hermano Los años son perversos Con la gente más querida Le llegaron a mis hijos Y ya son hombres Hoy en día No pude disfrutarlos Cuando niño su alegría Porque dormí con ellos Con hermosas melodías Los años no perdonan Ni siquiera un segundo Le caen a las personas Que yo he querido mucho Le caen a las personas Que yo he querido mucho Ahora tengo a Martina Tan divina A Camelito que es tan tierno Que comienza en esta historia Ahora tengo a Martina Tan divina A Camelito que es tan tierno Que comienza en esta historia Ojalá Dios le permita Ve a su abuelo Para que tengan un recuerdo En su memoria Ojalá Dios le permita Ve a su abuelo Para que tengan un recuerdo En su memoria Y canten con sus años nuevos Estas canciones soñadoras Y canten con sus años nuevos Estas canciones soñadoras ¡Epa! Que viva la vida Los años no perdonan Ni siquiera un segundo Le caen a las personas Le caen a las personas Que yo he querido mucho Le caen a las personas Que yo he querido mucho Ahora tengo a Martina Tan divina A Camelito que es tan tierno Que comienza en esta historia Ahora tengo a Abril Tan divina A Camelito que es tan tierno Que comienza en esta historia Y a Fede Ojalá Dios les permita Ve a su abuelo Para que tengan un recuerdo En su memoria Ojalá Dios les permita Ve a su abuelo Para que tengan Un recuerdo En su memoria Y canten Con sus años nuevos Esas canciones Soñadoras Y canten Con sus años nuevos Esos boleros Y su historia Listo, lindo Es canción de vida Una canción de vida